Música Durante las primeras jornadas de la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro Cuba 2019, el público puede disfrutar de un amplio programa de actividades culturales, entre las que destacan presentaciones de textos, conciertos, conferencias, muestras de cine y exposiciones de artes visuales, como muestra de un certamen que, desde 1982, difunde y pone a dialogar buena parte del arsenal literario nacional y foráneo. Entre las principales actividades que tuvieron por sede la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, estuvieron el homenaje al destacado profesor y narrador cubano Eduardo Eras León, a quien se dedica esta edición de la Feria. El escritor recibió elogios y agradecimientos por parte de importantes artistas e intelectuales del país, como Germán Piniella, Víctor Casaus, Silvi Rodríguez, Miguel Cabrera y Pedro Simón. En el encuentro se le entregó a Eras León el premio que otorga el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, en reconocimiento por su admirable ética literaria y personal y su compromiso con la revolución, la literatura y la verdad. También sobresalió por estos días la entrega oficial de los Premios Nacionales de Literatura y Ciencias Sociales y Humanísticas a Mirta Yañez y el doctor Sergio Valdés Bernal, respectivamente. La feria se convierte nuevamente en uno de los sucesos literarios más importantes del área por la masividad, el entusiasmo de su público y la calidad y amplitud de su programación. Una cita que atrae a lectores amantes de las letras y con suficiente capacidad para participar del diálogo cultural internacional que se les propone.